¿Qué tal? Nosotros vamos a 45, el calorcito de la noche, se sintió bastante complicado, pero bueno, ahorita lo platicamos, vamos con los detalles, vamos con la información ya que... Pero bueno, vamos a entrar en detalles lo que pasó allá en el norte, no hay actualización sobre el secuestro de estos cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, después del viernes, esta jornada violenta que platicamos, la Fiscalía Estatal anunció la creación de un grupo especial para encontrarlos a los secuestrados y a los responsables. Sí, se trata de un equipo de investigación e inteligencia que a nivel federal y estatal mantendrá comunicación con el FBI de Estados Unidos y con las autoridades norteamericanas que están buscando a estos ciudadanos de su país. Un tema delicado también en cuestión diplomática, porque el secuestro de estos cuatro estadounidenses se está discutiendo ya en la Casa Blanca. Se les hizo fácil, así es, trasladar estas armas en el metro. Vamos ahora a revisar lo que ha sucedido con la nieta de Pedro Infante, que fue agredida física y sexualmente en Iztapalapa. Heidi Infante realizaba una presentación de cumbia en vivo, cuando uno de los músicos, al parecer de otra agrupación, pues se sube al escenario, la hostiga, ella responde también con un tocamiento. Finalmente, pues hubo golpes en medio de esta situación y aquí parte de lo que ha sucedido. Una madre recibió la recompensa que estaba esperando. Nunca, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hija que le fue arrebatada hace más de dos décadas. El milagro sucedió y se llegó al reencuentro más esperado. Por este caso, fueron detenidos un hombre y una mujer implicados en la desaparición de esta mujer cuando tenía tres años y que finalmente se reencontró con sus padres biológicos. Siete de la mañana, 16 minutos. Vamos con más información y vamos al estado de... Bueno, ojalá que se resuelva esta situación, sobre todo cuando hay familias que dependen precisamente de estas calandrias y pues sí, es una realidad. Poco a poco ir renovándose, ya sucedió en Acapulco, quitaron los caballos con calandria, ahora es lo que estaría pasando en Jalisco. Mientras tanto, en otras cosas, capturaron a un cuarto implicado por la crisis de meningitis aséptica en... Ya lo comentábamos al inicio, de hecho, Saeme, comienza el calor, las sequías y como es costumbre, en varios lugares del país será necesario comenzar a racionar el agua. En León, Guanajuato, por ejemplo, anunciaron los días de la semana y colonias en las que va a ser necesario aplicar esta medida. La mañana llegamos a la media. Vincularon a proceso Alejandra Ramírez, alias... Pues sí, literalmente ahí se va el dinero de nuestros impuestos a los hoyos de la coladera, a la basura, porque efectivamente ya hemos visto esta situación que se replica, incluso la pérdida de vida de personas, el perder las llantas de los coches, etcétera. De verdad que es una situación que se tiene que controlar cuanto antes. Vamos a otra cosa, el que perdió el control, literalmente, perdió la cabeza y estrelló su camioneta, fue este sujeto, ahí estuvo duro y dale, contrató los coches que estaban a su alrededor en un estacionamiento aquí en la Ciudad de México. Después de tres días del incidente, localizaron el vehículo. Vean nada más. Y hablando de Jalisco, hace algunas semanas platicábamos sobre la presencia de gas en el agua de varios hogares de Ocotlán. Ahora los problemas son porque en Guadalajara están reportando que está saliendo contaminada. Vamos ahora con buenas noticias porque Puebla abre sus puertas nuevamente para recibir al Festival de las Ideas. Este 9-10-11 de marzo se ha convertido en uno de los foros más importantes de Latinoamérica porque busca inspirar y abrir la mente de los jóvenes emprendedores en México para poder transformar al mundo. Y vean nada más la calidad de invitados. El precio del kilo está por los cielos en Quintana Roo. Incrementó dos y... Siete de la mañana, 45 minutos. Hacemos una pausa. Vamos a la pausa, regresar, cancelaron. Siete de la mañana, 52 minutos. Seguimos con más información. Tenemos mucho que monitorear. Qué triste ver estas escenas, ¿no? Sí, totalmente. Y cualquier cosa que avientes desde una distancia considerable puede ser considerada casi un proyectil. Ahora imagínate una navaja. Navajas, botellas de vidrio que yo no sé por qué están permitidos el ingreso o cómo lo pasaron, ¿no, señor Ruiz? Claro, empezando de ahí. Sí, bastante complicado. ¿Cómo estás, Robert Baiteare? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, yo les traigo una historia del campeonato de atletismo que no está muy lejano a esto. Aquí no hay violencia per se, pero sí hay una deshumanización que llama la atención y no para algo. No dice nada, literal. Soy yo. Imagínate que está tirada y nada más le hago, ¿qué olas? Y me sigo. Y ese fue el reclamo que le hacían al suizo. El suizo después decía, hablamos de Josep. Sí, estaba en mis cosas y no me percaté. Pero bueno, esa imagen fue la que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué les parece? Se pudo haber pasado a ti, finalmente, ¿no? Al suizo. Sí. Específicamente a mí. No, ¿ah? Porque la valla me queda como por acá. Entonces yo no llego, ¿ah? Pero el día que quiso dominar el cuaderno aquí, creo que todavía debe de lo que rompió, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos. Por eso estamos de vuelta en AM, porque todavía debo. Correcto. Pero bueno, vámonos mejor a hacer todos los activos de la NFL en Agencia Libra. Ya veremos si la libra. Muchas gracias, señora Ayala. ¿Todo bien, Lolita? Todo, todo, todo bien. Me quedo a reportar con mi barrera, ahorita platicamos. Ya calentó. 9 de la mañana, todo daría a salir del aire y ya está bien. Ándale, pues, ándale. Nos vemos mañana. Nosotros también ya nos vamos, ¿no? Sí, así es. Se la voló. Sí, sí, se la voló. Está riendo, va a tener mateo. Es que hasta lloré de la vista. No pasa nada. Muy bien. Ahorita, recupérese lo que corre de aquí para allá. Ahí vamos. Quédese con los amigos de aquí, entrenos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.